nada señores ya estamos aquí en el parqueo miren el parqueo solamente de esta iglesia miren 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 esto miren es una inmensidad es increíble esto es algo fuera de serie y miren la iglesia por ejemplo que está allá en el fondo y es como si fuera un mall bueno es un mall realmente la iglesia porque es súper inmensa ustedes saben Dios bendice